¡Hola! ¡Hola! Hola, hola, hola Hola, 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 hola ¡Suscríbete al canal! Que sigan aportando con su like, con su me gusta, que sigan dándole seguir a la página y vamos a ir creciendo porque este objetivo de NA Field no solamente es llevar un programa deportivo y divertido, sino también es llevar el apoyo social a diferentes rincones, no solo de San Juan, de Luri y Gancho, sino también a todos los distritos de Lima y del Perú. ¿Ah? Les cuento un poquito el día de hoy. Hoy sábado nos encontramos desde las inmediaciones de NA Field, también una vez más saludando al gatito, al gatito, al gatito, bastante coraje que me da. Cuando yo llego me dice, hola Gianfranco, ¿cómo estás? ¿Estás bien o estás mal, mi hermano? ¿Cómo te llevo durante la semana? Yo le respondo, excelente, mi hermano. Me dice, vamos, hay que darle con fuerza porque hoy es un día de programa y él me da la bendición para salir con fuerza, gracias a Dios también por permitirme estar presente un día más aquí en los estudios de NA Field. El día de hoy yo no vengo solo, he venido acompañado, como dice la canción, yo no vengo solo, vengo acompañado de una persona, de un gran, 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 gran actor, pero eso sí, déjame decirles que él nos va a contar bastante cosas, no solamente del mundo actoral, sino también del mundo deportivo. Porque yo sé que él es un gran deportista, aunque me han contado por ahí que también tiene dos pies izquierdos, pero vamos a ver si es cierto, vamos a ver. El día de hoy, ¿quieren saber con quién me encuentro? Yo me encuentro el día de hoy con un estupendo amigo, un excelente actor, un gran y exclusivo protagonista de una de las teleseries. ¿Ah? Él es, él es, ¿quieren saberlo, no? ¿Sí o no? Él es el gran, el gran... Jorge Guerra. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El día de hoy te damos las gracias por haber venido a las inmediaciones de NA Field, gracias a nuestro amigo Enzo también que se encuentra el día de hoy, dándonos un día más con este programa, ¿ah? Sí, claro, yo estoy contento de estar acá, claro que sí. Te cuento un poquito cómo nació NA Field. Por favor. NA Field nació bajo el objetivo de querer apoyar a los niños, a los jóvenes deportistas. Tú sabes que hoy en día la mayoría de jóvenes en nuestros distritos tienen un sueño, una meta, dice que tú también lo has tenido. Sí, no, claro, de todas maneras. Al igual que yo, ¿no? Uno de esos objetivos, ¿cuál es? Es llegar a ser un futbolista profesional. Y hay veces se necesita el apoyo, el apoyo de las personas, de los equipos, pero lamentablemente por situaciones económicas no se llega a llegar a eso, no se llega a ese objetivo. Y NA Field lo que ha conllevado para poder llevar este programa es ir, participar en diferentes torneos, ya sea del distrito de San Juan de Lugianche, entre otros lugares, en los lugares más lejanos, y ver los nuevos valores. Te cuento un poquito. La semana anterior estuvimos en un partido benéfico, un partidazo donde jugó el equipo de 11 machos contra una escuadra de llamadas interpromociones. ¿Acá en San Juan? Acá en San Juan. Ah, mira. Un partido espectacular, ¿ah? Un partido donde nos demostraron su calidad también los amigos del programa de 11 machos del chino Miyashiro. Claro. Donde cómo era la calidad del juego entre ellos. ¿Y qué tal, qué tal jugaron? Un partidazo, un partidazo. Anda, bien hermano. Con decirte que hasta incluso Junior Silva fue el jugador clave del equipo para que puedan ganar esa copa. El pollo gordo. El popular pollo gordo. Claro. Te cuento, ¿no? Adicional a eso, ¿para qué? ¿Cuál fue el objetivo de ese partido? Fue recaudar un buen porcentaje de alimentos para llevar a las zonas alejadas de San Juan de Lugianche, donde pasó el temible Huayco en la temporada de las lluvias, en la temporada donde se perjudicó bastante al distrito, ¿no? Claro. Y N.A. Field fue partícipe de conllevar, de llevar toda la parte de las cámaras de la producción para poder también ver acerca de la entrega de los víveres. Vamos a ver si Switcher ya me tiene ya programado las imágenes. Vamos a preguntar todavía, ¿no? Un poquito más. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha recibido el distrito de San Juan de Lugianche? Muy bien, muy bien. No he venido muchas veces, para serte honesto. Esta es una de las... Creo que es la tercera vez que he venido en toda mi vida. Pero me encanta venir, ¿no? Porque es una realidad totalmente distinta a la que yo he tenido, ¿no? Siempre he vivido en el Callao, en la Punta. Ahora vivo con mi mamá por la ciudad, ¿no? Entonces, como te digo, es un panorama totalmente distinto. Y me encanta ver a los niños, a los adultos acá que se sacan la mugre el día a día para poder salir adelante, ¿no? Y sobre todo lo que mencionaste del deporte, ¿no? Porque ya previamente había venido con AMA Perú a ver un campo deportivo acá en San Juan de Lugianche. Y veía jóvenes promesas, ¿no? Que estaban jugando y sacándose el ancho para poder salir adelante, ¿no? Entonces, entiendo muy bien de lo que vas. Hay jugadores que prometen, pues, ¿no? Pero las posibilidades a veces son escasas, pues. Entonces, hay que apoyarlos. No, como tú dices, ¿no? Sí. Hay jugadores que tienen bastante promesas, pero... Claro, yo vi un chivolo que corría, parecía Leo Messi, te lo juro. No, sí, sí. Una locura. Hasta incluso hay jugadores que, bueno, gracias a Dios, gracias a la cámara de Netflix, yo también soy narrador deportivo, he conllevado a ver algunos partidos, ¿no? Donde miro a algunos chicos que lo llaman Messi. ¿Por qué? Porque juegan espectacular. Salen desde abajo, desde el arco, ¿ah? Un defensor va a empezar a mover la redonda, empieza a llevar a uno, dos, tres, descarga y ¡boom! al arco. Claro. Con jugadores que ahí se necesitan apoyo, ¿no? Así son. Sí, sería la voz, como ya te lo había mencionado hace rato, ver algún partido acá, pues, ¿no? Algún día. Yo creo que sí, ya se va a llevar, ¿ah? Me gustaría, de verdad, bastante. Vamos a conversar con producción, con el gran Enzo, para poder hacer posible eso. Ahí lo planificamos, lo planificamos. Vamos a planificar algo bien bonito para sorprender más que nada a los pequeños, a los pequeños del distrito, para que puedan observar, ¿no? Para que puedan vivir, para que puedan también vivir esa expectativa, cómo se siente, cómo la barra apoya, cómo los papis están ahí presentes, apoyando a sus niños desde pequeños, ¿no? Claro. Amigo, Jorge, adicional eso te cuento un poquito. Yo, bueno, cuando estaba pequeño, como tú dices, ¿no? Yo también nací en otro distrito, que fue en el Agustino, un panorama un poquito diferente, pero siempre, siempre nos gustó el balón. Siempre. Y tú, aparte del mundo actoral, ¿te gustó también la pelotita? Yo, la verdad, este, cuando tenía tres años, empecé a jugar, empecé a jugar pelota. Y mis papás pensaban que yo iba a ser futbolista. Sí, en ese momento era de la U, porque todavía no me había movido, no me había movido callado. Me vacilaba bastante universitario, pero una vez que me fui a la punta, ya, este, tuve que adoptar el boys, pues, hermano. Ahí fue donde nació el corazóncito rosado. Sí, claro, hermano. Ay, 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 ay. No, el color rosado es el mejor del mundo. Oh, ya me estoy dando cuenta, ya. Sí, hermano. Sí, porque, mira, por decir, yo también... Desde los tres años he jugado pelota. ¿Tres años? Sí, tres años. Wow. Has pasado por academia, por equipo de radio. Jugué en una academia de la punta, con algunos amigos, pero duré poco tiempo. A los 11, 12 años me aficioné bastante por el fútbol, justo con el mundial, me acuerdo, del 2010. Claro. Me compré las tabas de Messi, todo el conjunto deportivo, pues, ¿no? Todo el short, el polo, todo, me loqueé, hermano. Me loqueé y me parecía bravazo. Jugaba todos los fines de semana jugaba con mis patas. Pero, este, lo abandoné, de ahí lo retomé. Hace poco jugaba pichanga con la gente del trabajo. Entonces, sí, sí me gusta mucho. Me gusta mucho el deporte. Ahí me cuentan por ahí, mi productor me ha contado... Soy defensa. No, sí, que eres defensa. Sí, sí. Pero me dice que ha pasado fácilmente el gran Enzo. Ya. Me dice que les ha metido una katana de goles. No sé si será cierto. No, eso no es verdad, mano. Si nosotros... Mi equipo perdió uno nomás de todos los partidos. ¿Un solo partido? Un solo partido. Después ganamos todos. Ay, ay, ay. Sí, mano, como... Ya, mira, de ocho partidos ganamos siete. Guau. Te la pongo. Solamente uno y yo no perdí. Uno nomás perdimos. Y fue mi culpa, eso sí. Ah, ya, fue por ti. Sí, creo que sí fue mi culpa. No lo recuerdo bien. Ah, ya. Entonces, tú viviste como me hice en Sudáfrica 2010 bastante el fútbol. Sí, bastante. Te retiraste a lo Leo Messi, volviste después a lo Leo Messi. Sí. Sí, 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 no. Yo estaba viendo por Argentina ese año. Oh, sí. Igual me gustó la final. Fue buenísimo. Un excelente partido. Sí, claro. Que fue en ese entonces, ¿no? En Sudáfrica 2010, donde jugó la final, si no me equivoco, España contra Holanda, contra Países Bajos, donde España salió campeón con un gran golazo, donde asistió bastante Iniesta, ¿no? El cerebro. Sí, fue grande. Hasta ahora me acuerdo el día. Vaso, madre, ese tipo que no pensaba en el Mundial del 2010, que es el que más he vivido hasta ahora. No, yo creo que sí fue uno de los Mundiales... Bueno, y la última final también fue alucinante, pero no... Ah, la Argentina-Francia. Argentina-Francia, pues. Entonces, creo que ese ha sido el mejor partido que he visto en mi vida, sin exagerar. El partido donde Argentina empieza ganando, la gente, los peruanos, ¿cómo celebraban, ah? Sí. Porque era un país de Sudamérica que nueva... No, más que nada por Sudamérica. No, Lionel Messi. Era por Messi. Era por Messi. De todas maneras. Donde todos queríamos que Messi salga campeón del mundo porque ya tenía... Que agarre la copa, porque ya era lo que tenía que hacer. Ya le tocaba, pues, hermano. Claro, eso es cierto. ¿No? ¿Era la última? Era la última. Porque decían varios, ¿no? Había una polémica, ¿no? Que Maradona era mejor porque fue campeón del mundo. Messi, no. Pero Messi había logrado todo. Solamente le faltaba esa copa, ¿no? La anciada copa del mundo. Y lo logra. Lo logra. Lo logra. No, o sea, si es que tengo que escoger uno de los dos, aún así no me hayas preguntado. Yo siempre admiraba a Messi. Desde niño. ¿No? Desde niño lo veía y decía, pucha, este va a ser el mejor del mundo. No, lo recuerdo. Lo recuerdo en sus primeros reportajes. Y yo lo admiro un montón al pata. Es increíble. Guau, guau. Eso es algo... Parece un, no sé, marciano. Está bendecido. Tiene el poder divino, Messi. Sí, sí, sí. Tiene un don. Tiene un don. O sea, Maradona me encanta y todo, ¿no? Pero Messi es un ejemplo. Y si yo te pondría entre Messi, Cristiano Ronaldo... Voy por Messi, mano. Igual por Messi. Igual voy por Messi. Sí. Ay, está bien. El bicho es grandioso, ¿ah? No lo desnerezco. Es alucinante. Uno de los mejores jugadores de toda la historia. No, pero Messi es este... Bueno, no podría decir que es el equivalente de Mohamed Talino, pero... Porque a mí también me encanta el boxeo. Pero es el gran jugador de nuestros tiempos, a mi parecer. Es mi opinión, mi humilde opinión. No, está bien. Yo también lo comparto, ¿no? Hay bastantes personas que dicen, no, que Cristiano, ¿no? Con Messi, pero cada uno tiene su idea. Sí, no. De pensar, cada uno lo mira, cómo es su estilo de juego. Igual voy con Messi. Y la picardía que tiene, ¿no? Sí. También me hace recordar un poquito a Ronaldinho, ¿ah? Sí. A Ronaldinho. No, Ronaldinho también lo recuerdo, en el 2006 fue una locura. Era el boom del momento. Me acuerdo con mis amigos, yo no me iba a comprar el álbum del Mundial, pero, pucha, todos mis patas tenían su álbum del Mundial y todos hablaban de Ronaldinho. Qué bestia, hermano, hasta el panadero me hablaba de Ronaldinho. Una locura, porque él lo queó, pues, ese año. ¿No? Sí, Ronaldinho, en todas las jugadas tenía una sonrisa. Siempre estaba feliz. Siempre era feliz. Ese era lo bueno, ¿no? Demostraba algo a los niños, como tú también cuando eras pequeños, miraba a Ronaldinho, escucha, que sonreía a cámaras en cualquier jugada. Así pierde el balón o no pierde el balón, pero continuaba con la jugada. Siempre estaba contento. Como te comentaba, amigo Jorge, tenemos un pequeño video. Ya Swisher me está comunicando por audio para poderte mostrar cómo fue la ayuda benéfica después del partido entre 11 machos con 10 promociones. Lo vamos a pasar en vivo. ¿Qué te parece si lo vamos a ver? Ya, pues, vamos a verlo. Vamos a verlo en 3, 2, 1. Vamos, Swisher. Ahora sí, amigos de Neafields, ya nos encontramos aquí en Vía La Paz, acabamos de llegar. Y esta es la movilidad que nos ha traído. Ahí está. Gracias al amigo también de la Custer. Después del partido benéfico entre 11 machos y 10 promociones, ya estamos aquí en Vía La Paz para poder repartir todos los recadrados. Mira, vamos a venir para la bici a ver si en la camarita me sigue. Vamos a venir para la bici a ver si en la bici a la bici a la bici a la bici a la bici. Gracias. Ahí no pasa pie a la bici. Ahí no más se queda. Gracias. Gracias. Amigos de N.A. Field ya llegamos a Villa Las Palmas el día de hoy, después de haber vivido un gran duelo entre 11 machos contra la escuadra Interpromociones, se ha cumplido lo que se prometió, el profesor Jorge Pérez dijo todo lo recaudado se tiene que ir de colaboración para las personas que hicieron el problema del huayco acá en Jicamarca, estamos en Villa Las Palmas, ahí está la población de Villa Las Palmas, vamos a ver, ya llegamos aquí con todo el elenco, con todo el grupo de N.A. Field, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más, gracias por la invitación, ya estamos aquí en Villa Las Palmas para poder cumplir lo que usted prometió, cumplió que todo lo recaudado entre el partido de 11 machos contra la escuadra Interpromociones, todo venía a beneficio de la población, ¿no? Así es, mi amigo, mi amigo Chicoanita y mi amigo de N.A. Field, el día de hoy, como hemos quedado con todo, todo lo recaudado se va a distribuir en la zona de Villa Paz, como digo, es la segunda vez que... En las cámaras, en los videos, ¿no? Ese fue un apoyo social donde el profesor Jorge Pérez llevó bastante, fue el nexo, ¿no? Para poder llevar ese partido benéfico donde se recaudó y se hizo presente la barra, la hinchada de San Juan de Lurigancho, de todo Jicamarca, porque sabían que tenía un bien en común, ¿no? Un punto benéfico que era llevar a Villa Las Palmas, que es un pueblito de Jicamarca, donde se conectaron los tres puntos de Huayco, te cuento, ¿no? Y lamentablemente se llevó casi todo, más de una cuadra de vivienda, donde mirábamos personas que lo habían perdido todo, ¿no? Qué terrible. Y eso es lo que hace el exfil, ¿no? Llevar, tratar de apoyar, ¿no? Algo de esperanza, alegría, pues, ¿no? Sí, que es lo mejor, ¿no? Después de tanto desastre. Sí, eso es cierto, de llevar esperanza, alegría a toda la población, ¿no? Claro. Como te siga comentando, yo sé que tú también estuviste acá, como me repetías. También están en San Juan de Lurigancho, llevando el apoyo, llevando sonrisas. El año pasado. El año pasado. Me dices más o menos cerca por acá, ¿no? Un cerrito. Sí, la verdad, te mentiría si te dijera exactamente qué parte, no lo recuerdo. Pero tendría que comunicarme con la ONG para que me digan exactamente dónde, ¿no? Pero también le podemos hacer un pequeño cherry, ¿ah? ¿Cómo se llama la ONG que estuvo contigo? Se llama Ama, Ama Perú. Ama Perú. Un saludo para los amigos de Ama Perú. Ahí están los puertas aplausos, ¿ah? De Ama Perú. Yo sé que ellos apoyaron, estuvieron acá con el gran... Apoyan, apoyan. ...Jorge Guerrero y siguen apoyando, ¿no? Hasta el día de hoy. Ahí está. Eso es lo mejor. Cuando uno apoya de corazón, cuando uno está dándolo todo, no por algo a cambio, sino porque le nace apoyar, ¿no? Claro. Porque sabe la situación de un peruano que es apoyarnos entre uno mismo y seguir creciendo, ¿no? Sí. También es gracias a nuestro amigo Jorge Pérez que organizó todo este evento y también gracias a nuestro amigo Enzo por llevarnos, ¿no? A esa travesía con N.A. Fields. Claro. No, no, muy bonito. Era, bueno, bonito y fuerte a la vez, ¿no? Ver a los niños ahí, pues, esperando sus juguetes. Me ha dado mucha nostalgia, ¿no? Me ha hecho acordar cuando yo era niño y... No sé, pues, para mí lo fácil que era pedir un juguete, pedir un carrito, lo que sea, ¿no? Solamente se lo decía mi papá y me lo daba. A eso es a lo que voy con que tengo que ver otra realidad, pues, hermano, ¿no? Porque veo al niño que para él de repente ese camioncito o lo que sea significa un mundo. Lo que para mí era tan insignificante para él es algo enorme, ¿no? Entonces es muy importante verlo de ese lado. Sí, como tú mismo me comentas, ¿no? A veces nosotros miramos otra realidad porque nosotros le pedimos al papá pero también no sabemos el esmero, el esfuerzo que el papá viene haciendo para cumplir, ¿no? Lo que uno quiere. Ahora lo aprecio mucho más, ¿no? Cuando era niño de repente no le tomaba tanta importancia, ¿no? Pero en este momento digo como de verdad hay todo un esfuerzo detrás de eso, pues. Y es justamente para darles más alegría, más esperanza a los niños, pues. Después de tanta tristeza, pues, ¿no? Por la que están pasando, pues. Claro, eso es cierto, ¿no? Yo, para mí siempre mis perhéroes han sido mis padres. Mi papá, mi mamá, que siempre nos dejaron un tiempo en Perú, se fueron al exterior a trabajar, pero con tal de ver nuestro crecer, ¿no? Como familia. ¿Tú tienes algún superhéroe en especial? Tengo varios. Si te tengo que hablar de un superhéroe, bueno, ficticio, mi superhéroe favorito siempre ha sido Spider-Man. ¡Ay, ay, ay! Sí, hermano, el hombre de la año, el hombre de la año. Me acuerdo que yo de niño trataba de treparme por todas las paredes, porque Spider-Man es la primera película que yo vi en toda mi vida. Yo tenía, 2002 fue, cuatro años tenía. Mi papá y mi mamá me llevaron al cine porteño, en el Callao. Y esa fue la primera película que yo vi en toda mi vida. Y fue una locura, ¿no? A mí me enamoré del cine. Y bueno, si es que te tengo que hablar de referentes ya, la vida real, pues, ¿no? De mi familia. Mi papá es uno, definitivamente, porque desde niño me ha apoyado y me ha llevado por el camino correcto. Me ha hecho que me aleje, pues, de... No necesariamente de la fiesta, pero sí de los vicios y las tonterías. Sino, más bien él me ha dicho que me enfoque en mis sueños, en mi futuro, ¿no? Y él es un ejemplo de todas maneras, porque es un emprendedor. Mi papá salió adelante, ¿no? De la nada, ¿no? Como un montón de gente. Y ahora tiene todo lo que tiene por su esfuerzo, ¿no? Entonces, es algo que yo aprecio un montón. Mi tía abuela, a la que yo en realidad la considero mi abuela, porque no pude crecer mucho con mis abuelas, ninguna de las dos, tanto la materna como la paterna. Murieron cuando yo tenía nueve años. Entonces, ella cumplió ese rol, de alguna manera. Se llamaba la buqui, chabuca. Y ella fue la mujer que me enseñó a leer, a escribir, la que me incentivó para que continúe en la actuación y también, sobre todo en la lectura, ¿no? Era mi profesora después del colegio, ¿no? Yo llegaba de primaria, de secundaria, y si tenía tareas, si tenía exámenes, estudiaba con ella. Y ella era profesora, ¿no? Ya de profesión era su carrera, pues, ¿no? Tenías una profesora personal, como se dice, ¿no? Una profesora personal, exactamente, ¿no? Entonces, ella era mi heroína, ¿no? Ella era la que me daba esperanza, alegría, vida, siempre, todos los días, todos los días, ¿no? Porque vivía a una cuadra en mi casa, entonces, si yo quería algo, simplemente iba ahí. Si quería hablar con alguien, me quedaba horas hablando con ella. Ese era lo más bonito, ¿no? Sí, bueno, mi mamá también la considero una heroína, porque ha pasado por un montón de cosas, y ha salido adelante, y la quiero un montón. Ahora yo vivo con ella, y nos apoyamos, y somos un equipo. Entonces, sí sé lo que es tener héroes, pues, ¿no? Y ella, de cierto modo, con todo el esfuerzo y la dedicación que le pone a todo, ella hace alfajores, y es profesora de cerámica, ahorita sus 60 años, y verla trabajar todos los días, porque literalmente, ahorita mismo está trabajando. Ahorita mismo, mientras tú y yo estamos hablando, está haciendo sus alfajores. Y verla, porque mi mamá durante un buen tiempo no trabajaba, no estaba laburando, como dicen los argentinos. Ahora sí lo está haciendo, pues. Está trabajando con todo su empeño, con todo su corazón, y yo estoy más que feliz de verla, ¿no? Me inspira todos los días. Y bueno, finalmente te tengo que hablar de mi padrino. Mi padrino se llama igual que yo, Jorge Guerra. Él es Jorge Guerra II, yo soy Jorge Guerra III. Jorge Guerra I, mi abuelo. Sí, sí, yo soy el III, la tercera generación. Ahí está. Y él es mi padrino, es el hermano de mi papá. Coco Guerra, lo conocen un montón de personas acá del medio teatral, porque él es profesor, fue actor, y es director de teatro. Y él me dio las bases de lo que soy hoy en día, ¿no? Me dio un libro de teatro y me dijo, léelo, a ver qué te parece. Y desde ahí no he parado de leer. Entonces es... Alguien tiene que poner ahí la semilla nomás y esperar a que crezca el árbol. Justo de eso te iba a decir, ¿ah? O sea, puso la semillita para que tú le des el crecimiento y un buen crecimiento con el apoyo de tu tía, con la misma guía de tu papi. Qué magnífico, ¿ah? Sí, la familia es muy importante. Y eso es lo que siempre influye. Me hablabas un poco del tema del colegio. Yo estudié en el Héroes de la Oreña 112, en el Instituto... No, en la Institución Educativa de Héroes de la Oreña, como te decía, que está en el Agustino. ¿En qué colegio ya estás estudiando? ¿En la punta? El nido. El nido nomás en la punta. El nido sonrisas. Después, el kinder lo pasé en el del América, en el América High School del Callao. Y ya pasé toda mi primaria, hasta sexto de primaria, también en el mismo América High School del Callao. Ahí aprendí inglés. Tuve muchos amigos. Fueron años bien bonitos. La pasé increíble. De verdad, hasta ahora me escribo con algunos de mis amigos de la infancia. Los he visto después de años y les tengo mucha estima, mucho cariño. Después me pasé al Santa María. El colegio de Santa María que está en Surco. Ahí pasé toda mi secundaria y descubrí mi amor por el cine. Porque había un proyecto que era un cortometraje en el curso de inglés para actuar, dirigir, escribir. Y en tercero y en cuarto de secundaria yo escribí, dirigí y actué en el cortometraje. Y ahí me enamoré totalmente de la actuación. Desde tercero y secundaria nació el amor por la actuación. Por la actuación específicamente. También me gustó mucho dirigir y escribir, pero la actuación era lo que más me gustaba. Disculpa que te corte. Como me comentabas, primero era el amor por el deporte. Sí. Que todavía lo tengo, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Sí, igual me encanta el deporte. Claro. Ahí ya en tercero nació el amor por lo que es el cine, por lo que es el teatro, la actuación. Justo porque, ¿quién fue la profesora o la Pilar? La persona indicada que te dijo, Jorjito, quiero que me presentes a este trabajo o a este proyecto. ¿Recuerdas aún? ¿O en qué curso fue? No, en realidad no hubo un profesor en específico. Si tuviera que nombrar a mi padrino de la actuación, bueno, uno de ellos es Rodrigo Palacios, que fue con el que trabajé en mi primera película, que se llama La Bronca. Y él me dijo, sí, adelante en esto. Porque esto es lo que tienes que hacer. Se nota que lo amas, se nota que es lo tuyo, entonces continúa, ¿no? Y después está Coco, ya te lo mencioné, ¿no? Claro, claro. Viví con él en la pandemia, seis meses viví en su casa, y él me dio el primer libro de actuación que le he ido en mi vida, que se llama Los años efervescentes, de Harold Klurman, The Fervent Years, en inglés. Y él simplemente me dijo, lee esto, 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 y sigue. Y en el curso de inglés, mi profesora se llamaba Raza, me acuerdo, era de Lituania, y ella sí me decía, el Al Pacino del Santa María. ¿Por qué? Porque hice un cortometraje de policías, policías y ladrones. Entonces tenía una actitud así medio de hombre duro, pues, ¿no? Que nada lo va a tumbar, ¿no? El policía... Un policía recto. Obtinado, recto, claro. Que quería tumbarse a todos los... Porque era bien loco, ¿ah? 16 años, y yo hice un corto de policías con narcotraficantes. Wow, allá no se la metaba por policías y raro. No, no, que se quería tumbar a todos los que vendían drogas. Sí, o sí, te tenías que tumbar a los más capos. Sí, a los más capos, ¿no? Entonces era, claro, mi amor por el cine, por las películas de Pacino, de Robert De Niro, traté de plasmarlo en el cortometraje. Y hasta ahora se puede ver, está en YouTube. Hay que buscarlo en YouTube, ¿ah? Se llama Brother Tice, Lazos de hermanos se llama. Wow. Ahora mismo lo miro, terminando el programa. Ahora yo me mato risa, me mato risa viéndolo, pero si quieren ver a Jorge Guerra ahí en sus inicios, ese es el primer cortometraje que hice con mucho cariño en toda mi vida. Wow, wow. Sí, sí. Eso sí es bastante de admirar, ¿ah? Ahora sí, no me la pierdo. Así como no me pierdo también la serie, no me pierdo ese cortometraje. Ah, pues hermano, ahí está. Lo puedes ver cuando quieras. Seguimos dándole. Amigo Jorge, aparte de eso, aparte de nacer, me comentaba mi gran amigo Enzo que tú también para poder llegar a un programa que es bastante visto, que es la miniserie de AFH al fondo y sitio. Sí. Tú pasaste un casting en Santa Beatriz, dos, o bueno, tres castings. Tres castings. Uno de ellos fue con el gran Joel González, como lo llaman todos, Erick Guelera, un gran actor, un gran cantante, un gran compositor todavía. Ajá. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Mira, a ver, yo ya había pasado dos castings. El primer casting lo pasé solo. Estaba solo frente a todo el equipo, ¿no? Y había, me acuerdo que había como 20 personas en el cuarto, y estaba un poco nervioso al comienzo, pero después dije, ah, este es un casting más. No, no podía pensar, porque esa es una mentalidad que a mí me gusta bastante, ¿no? Y me gusta decirle a los actores como, no pienses que estás yendo a hacer un casting para el proyecto más importante del mundo, piensa que estás yendo a hacer un casting para un trabajo. Y eso te va a quitar un montón de estrés, te va a quitar un montón de ansiedad. Porque si piensas que es gigantesco, que no vas a llegar, entonces, pucha, no vas a llegar, pues. ¿Me entiendes, no? Si es que piensas que es un trabajo más, probablemente sí te lo den. ¿No? Y eso lo he visto en varias entrevistas, ¿no? Robert De Niro dice eso también, ¿no? Anda pensando que de repente no te lo van a dar. Van a ver que haces algo interesante, ¿no? Y tal vez te llamen para el siguiente, ¿no? Recuerdo que eso lo dejo en una entrevista y me gustó un montón, ¿no? Entonces yo fui más o menos con esa mentalidad. De repente no me van a dar el trabajo. De repente estoy haciendo algo más, pues, ¿no? Hasta fui con bigote, me acuerdo, hermano. No me había afeitado mi bigote. Tenía el bigote y querían justamente uno de 20, pues, ¿no? Así más chivolo. Claro, claro. Y recuerdo que terminé el primer casting y yo dije, vamos a ver qué pasa. Y justo me llama Jorge Sánchez y me dice, oye, te quieren para un segundo casting, pero te tienes que afeitar el bigote, cortate un poco el pelo, Ya vete un poco más, ven un poco más joven, pues. Oye, ya te pidieron los requisitos los iniciales. Sí, claro. Y el segundo casting fue con Karime, con Karime que hace Alesia, la más bella. La chica más bella, ¿no? Sí. La que roba tu... Así es, así es. Y ella, este... Para mí, sí, yo siempre se lo digo y me mato de risa diciéndolo, ¿no? Porque lo pasaron en la tele y todo. Ese es el casting, el peor casting que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque estaba muy nervioso, hermano. Estaba muy nervioso. Fui y dije... Ahí sí pensé, wow, este es un casting para el fondo hay sitio. Este es un casting muy difícil, muy importante. De repente no estoy a la altura de la situación, pues, ¿no? De las circunstancias. Claro. Entonces fui nervioso y los nervios me ganaron, ¿no? Pero después vi el casting y dije... Creo que eso estaba en mi cabeza nomás porque no se notaba. Y todo el mundo me dice... Tenían una química increíble desde ese momento. Y yo, wow. Wow, qué chévere, qué chévere. En su momento no me había dado cuenta pero me acuerdo que me fui triste de América. Dije, ya fue, voy a buscar otra cosa, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y al final me pasaron la voz para un tercer casting. Y ya en el tercero, que era con Eric, yo dije, ok, ya estuve bien en uno. Ya estuve mal en otro. En este, me voy a divertir. Voy a pasarla bien. Claro. Y fui pensando que Eric, porque no me habían dicho hasta ahí qué papel era el mío, pero yo ya sabía que era Jaimito. Yo ya sabía que era alguno de los González. Alguno de los González. Sí, entonces dije, Eric es mi hermano. Voy a ir pensando que es mi hermano, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ver, que hay una complicidad entre los dos. No estaba pensando que estaba yendo a hacer un casting con Eric, él era. Estaba yendo a hacer un casting con mi hermano. Entonces, fui con toda la seguridad del mundo, con toda la cancha que pude, porque la verdad que yo sí me sentía un chivolo sanisidrino que solamente había hecho personajes relacionados con mi entorno, con mi nivel socioeconómico. Y bueno, pues Jaimito está totalmente aparte de mí, pues, ¿no? No es Jorge Guerra en lo absoluto. Pero fui pensando que era ese chico. No, entonces fui y dije, voy a vacilar con Eric, porque sé que Eric se va a vacilar. Eric es un mate de risa. No, sí, a mí me imagino que se contó. Y nos matamos de risa en el casting. Me encantaría verlo, no lo he visto hace tiempo, pero me acuerdo que había una escena en la que estábamos pescando y él empezó a hacer bromas y ya, yo lo seguí nomás. Sí, al final de esa escena ni quedó, pero nunca la hicimos, nunca la grabamos, pero para el casting estuvo increíble. ¿Pasaste de ahí el casting? Pasé, pasé, ese casting lo pasé. Y sé que le gustó mucho a Eric también. Él ya me lo ha mencionado. Wow, wow, ya me imagino ese casting. Ah, me hubiera gustado estar presente en ese momento. Sí. Porque me dices, con Karime, bueno, llegaste un poquito nervioso, pero cuando ya te llamaron para el tercero dijiste, no, bueno, entonces lo hice excelente. Este es mi personaje, sí o sí es mío. Este es mío, no lo voy a soltar. Y cuando te dijeron, vas con Eric Guelera, no, ya me voy con todo. Te fuiste prendido. Sí. Te pusiste en el rol de personaje. Sí. Y vas con mentalidad ganadora también, ¿no? Eso es algo que me gusta. Tú me enseñaste hace rato al bicho, a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo piensa que es el mejor del mundo, y él lo sabe, él lo ha dicho, yo soy el mejor del mundo y de repente es el mejor de la historia en su cabeza. Y eso es algo que me gusta mucho de los actores también y yo creo que los actores deberían tener una mentalidad ganadora, en realidad. Deberían pensar que más que actores son atletas y por eso yo admiro mucho a los deportistas, ¿no? Porque se dedican todos los días a entrenar su cuerpo, su mente, su alma para poder ser mejores día a día, ¿no? Mira estos deportistas olímpicos, mira los campeones del mundo, del mundial de fútbol, todos los chicos que ves ahí en las canchas que se dedican todas las semanas a sacarse el ancho para salir adelante. Lo mismo tienen que hacer los actores. Entonces tienes que ir con esa mentalidad de yo soy el mejor en este momento, este trabajo es mío, yo lo voy a conseguir. Y así fui para el tercer casting. Y bueno, mira cómo me funcionó, pues. Sí, salió algo bueno, ¿ah? Hoy en día, y también, déjame decirte que me quedo sorprendido más aún cuando yo te sigo, te sigo en redes, y también me voy a dar cuenta que ha sido premiado dos veces con Decorado. Bueno, nominado. Nominado, bueno, sí nominado. En el 2019 con Mejor Actor, sí, por La Bronca, y en el 2021, no, 22, 22, por el papel, ¿verdad? 22, para el Fondo Isid, para el papel que tienes como Jimmy, ¿no? Sí. Que es un gran personaje también, ¿ah? Gracias, gracias, hermano. Sí, hay que seguir, hay que mandarle todos los saludos a la persona que también miran la serie, ¿ah? Sí, a mí en la calle me dicen Jimmy. ¿No te llaman Jorge? Casi siempre me dicen ¡Hola Jimmy! ¿Cómo estás Jimmy? ¿Cómo estás Charito? ¿Cómo estás Jorge? ¿Cómo está tu hermano, tu mamá? Ya, yo le sigo a la corriente, no, mi mamá te risa. Y cuando vas así, cuando te encuentras, porque siempre hay un reencuentro de promociones. Claro, todavía no he visto a mis amigos del colegio, para serte sincero. Ah, ¿ah, todavía no lo has visto? No, veo, mi mejor amigo sí es de Santa María y a él sí lo veo constantemente, ¿no? Pero, por ejemplo, una reunión de promoción, así no tengo hace tiempo, pero a veces los he visto en la playa, algunos, y me han dicho ¡Ay, ya vamos a ver, pues como tú dices, ¿no? Cuando ya haya un reencuentro de todos, a ver, a ver qué pasa. No creo que mañana decís Jimmy, pero si lo hacen igual me voy a reír, igual me voy a reír, hermano. Claro, sí, sí, porque no sabes si vas a llegar y te van a decir ¡Hola Jorge! Después de tiempo ¡Hola Jimmy! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te da nuevas lomas? Sería algo diferente, ¿no? Sí, qué bueno que menciones lo de los premios luces. Yo siempre he estado honrado, pues, ¿no? de trabajar al máximo, porque muchas veces no tienes la oportunidad, ¿no? Y en este momento yo estoy agradecido con el señor, con mi familia, con toda la gente que ha estado para mí, porque sin ellos no tendría lo que tengo ahora, ¿no? Y gracias a todas las personas que confiaron en mí también en América, ¿no? Y que me han dado la oportunidad de crecer con este personaje. ¿Qué le dirías a los chicos que nos están viendo, a los jóvenes, señoritas, niños, niñas, que quieren también ser actores, ¿no? O quieren ser futbolistas, profesionales, o tienen una profesión que verdaderamente ellos quieren conllevar a futuro. Bueno, al margen de lo que quieran ser, ¿no? Específicamente si quieren ser actores, primero, para responderte a esa pregunta, yo les diría que confíen en ellos mismos. Sé que es muy complicado a veces confiar en uno mismo, a veces te ganan los nervios, sea lo que sea, y la confianza se pierde, pero tienes que tratar de confiar en ti mismo más que nada, ¿no? Recuerdo que un actor, uno de mis actores favoritos, Heath Ledger, que en paz descanse, ¿no? Él murió en el 2008, pero dio una de las mejores actuaciones de toda la historia como el Guasón, en Batman, y le dieron el Oscar, ya no estando en vida, ¿no? Lo fue a recibir su familia, pero él pasó desde 1999 al 2008, en menos de 10 años, pasó a ser uno de los mejores actores del mundo, y en 1999 nadie confiaba en él, todos decían, este es un actor relajado, que de repente no va a tener papeles trascendentales, y mira, ganó el Oscar, porque se lo creyó tanto, porque dijo, confía en ti mismo, confía en ti más que en cualquier persona, porque te tienes que dar cuenta que el poder de la creencia en uno mismo te puede llevar muy lejos, y que casi todo el trabajo del actor se trata en eso, y por eso yo siempre he seguido, me encanta esa entrevista, me encanta leerla una, dos, tres veces, me la he leído como diez veces creo, y siempre pienso en él, y siempre pienso que el poder de la creencia es muy muy grande, entonces siempre confíen en su talento, confíen en su arte, confíen en el amor que tienen por la actuación, vean películas, lean obras de teatro, lean libros de teatro, sigan adelante con la lectura, porque eso solamente va a nutrir su memoria, su mente, porque el actor lo que tiene que hacer es mantener la cabeza fresca, no te puedes oxidar, no puedes decir, ok, de repente voy a actuar, solo para la tele, o solo para teatro, solo para televisión, pues, para cine, perdón, puedes hacerlo, ¿no? Pero lo ideal sería que siempre estés listo para todo, para toda cancha, y todo eso parte del texto, a mi entender, mantener esa cultura, esa actividad tan hermosa que es la lectura, al menos a mí me encanta, y si le puedo recomendar a todos los actores jóvenes, chicos, que recién están empezando, traten de buscar los mejores dramaturgos, los mejores escritores, dramaturgo viene a ser escritor de obras, los mejores escritores en general, de libros, porque la lectura para mí es fundamental dentro de la actuación, y bueno, finalmente que se metan a talleres, que busquen a los mejores profesores, a los mejores profesores que estén a su alcance, porque todo ahora está en las redes sociales, no me vas a decir que es complicado, no, no, te metas en tu teléfono y ya tienes todo, entonces busquen los mejores talleres, busquen los mejores profesores, eso es algo que también dijo mi actor favorito, que se llama Philip Seymour Hoffman, él dijo, busca a los mejores profesores, búscalos y estudia con ellos, busca obras, lee obras, mira obras, mira películas, sigue haciendo este trabajo porque lo amas, no lo hagas por la fama, no lo hagas porque vas a ganar dinero, porque eso viene solo, hazlo porque lo amas, eso es lo que tengo que decir a los jóvenes. Wow, una buena respuesta, un gran apoyo. Háganlo por eso. Un gran apoyo. Muy aparte de eso, justo hablábamos un poquito de lo que es ser un actor, también hablamos de cortos, de lo que es el teatro, de lo que es el cine. Yo tengo mis películas preferidas por decir, bueno, yo por mi abuelo miro más lo que es Western, mira, Western, lo que es el oeste, Clint Eastwood, John Wayne, toda esa gente. Sí, esas son mis películas preferidas. En el caso tuyo, ¿cuáles son tus películas preferidas? Mira, yo tengo, a mí me encanta el realismo psicológico, me encanta el drama. Esta es una película favorita, mano. Se llama Atrapado sin salida, en español, pero en inglés es One Flew Over the Cookies Nest, de Jack Nicholson. Jack Nicholson ganó el Oscar, el mejor actor por esta película. Ese rato me quedaba mirando a tu polera y... Se convierte en esa cara de loco. Sí, sí, sí. Y me quedaba sorprendido. No, es Buenaza, Buenaza. Esta película es de mis películas favoritas. Y la década de los 70 en Estados Unidos fue una locura, hermano. Las mejores películas para mí de Estados Unidos salieron en esa década. Y ya lo he hablado con un montón de amigos, directores, actores, varios coinciden conmigo, ¿no? Me encanta el drama, también me encanta la comedia y también me encantan los westerns, ¿ah? Ya he visto un montón de westerns. Por una época, más o menos cuando yo tenía 16, 17 años, solamente veía películas de Clint Eastwood, de Sergio Leone, los spaghetti westerns, que los grababan. Casi los mismos actores, pero igual eran buenísimos, ¿no? El bueno, el malo y el feo. Qué buena película. Lo bueno, lo malo y lo feo a veces le dicen, pues, ¿no? Grandioso western. Yo creo que con eso yo me he marcado en esa película. Desde ahí... Ese Buenaza. Recomendado para todas las personas que nos están viendo por NAP. Sí. Sí, pero veo de todo, hermano. Me gusta todo tipo de cine. El cine de terror, hace poco también me he dado cuenta que me gusta bastante. Martin Scorsese, durante mucho tiempo, ha sido mi director favorito, que le encanta hacer películas de gangsters. Y yo creo que... Él tiene un equipo, pues, ¿no? Casi siempre actúan los mismos sectores en sus películas. Y él, con Robert De Niro, son la mejor pareja en la historia del cine, hermano. Para mí. Taxi Driver, Toro Salvaje, Goodfellas, Casino. La lista es enorme. Todas las películas que han hecho juntos son de las mejores de la historia. Claro. Yo creo que si nos quedamos hablando de cine, busco. No, perdíate, hermano. Yo ya te dije, puedo hablar de... Tres días enteros, sin parar. Ese es lo más bonito, ¿ah? Sí. Ese es lo más bonito de buscar algo en común, ¿ah? Sí, sí, sí. Me encanta el cine. Y es bonito, bonito. ¿Te animarías de grabar una película nuevamente para una sala más grande, por sí, para llegar a cines? Totalmente. Totalmente es mi sueño hacer películas. Siempre, desde niño. Yo le decía a mi papá, al comienzo, yo tenía una idea muy cerrada sobre lo que era ser actor, yo le decía a mi papá, no, yo no quiero hacer teatro, yo no quiero hacer televisión, yo quiero hacer cine nomás. Solo cine, solo actuación de cine. Porque lo veía a Marlon Brando, por ejemplo, que en un punto de su vida dijo, yo solo voy a hacer cine. Pero ahí me di cuenta de que la actuación tiene muchas posibilidades, muchos mundos por los que tienes que transitar, y el teatro y la televisión son parte de... Y es muy bonito actuar en todo, ¿no? Pero, claro, yo empecé por el amor al cine, entonces yo quisiera terminar también por el amor al cine, hasta el último día, quisiera trabajar en películas si es que se puede. Eso sería lo más bonito, ¿no? Cómo no, ¿no? Tener un actor que también peruano, que llegue a las pantallas grandes, no solamente en el Perú, como ya lo hace... Ah, sería genial. Si puedo trabajar afuera, sería increíble, ¿no? Una película internacional. A Estados Unidos y hacer películas allá, Nueva York. Nunca he ido a Nueva York, pero es una de las ciudades que más me gusta por las películas, justamente. Sería bacán, ¿no? Verlo muy pronto a Jorge Guerra, ya no Jimmy González, sino Jorge Guerra en los Estados Unidos. Claro, en la manzana grande. En la manzana grande. ¿Qué saben, no? Muy pronto viéndolo por allá, grabando una película de drama, por decir. Ah, puede ser. Si te dieron un personaje de drama, por decir, el hombre, el loco asesino que le diga. ¿Cómo sería tu rostro en ese momento? No, no quisiera hacerlo ahorita, hermano, porque voy a asustar a toda la gente que sigue a Jimmy, pues. ¿Qué te parece si hacemos un juego? ¿Quieres que ponga una cara de loco? Ahí está. ¿Qué pasa? Te asustas un poco, ¿ah? Ahí está, ¿no? Sí, sí. La cara de demente. ¿Qué pasa, mano? Tranquilo. Ya, ya desperté, ya desperté. ¿Se asustó? Un poquito. Sí, un poco, un poco. Ya estoy volviendo a la vida. Tranquilo, hermano, tranquilo. Jorge, ¿qué te parece si agradecemos un poquito también a nuestros patrocinadores? Ya. Quiero dar gracias el día de hoy a la verbería Blackbeard de Roy y Yudik. Ya. Y también a Óptica Beo Beo, ¿ah? Los mejores lentes están en Óptica Beo Beo. Un saludo para todos ellos, a toda la familia de Óptica Beo Beo y también para la verbería, ¿ah? Así es. Ahora, ¿qué te parece si hacemos un juego como te comentaba? Ya. Bueno, más o menos, no te comentaba, sino como tú, más o menos, como te lo he planteado. Me lo has planteado. Ya. Que es la óptica de los espejos, pero tú eres el encargado de dirigir. Ya, perfecto, hermano. ¿Nos ponemos bien? Vamos, vamos, tenemos que pararnos. Sí, de repente, voy a mover un poquito esto. Pero tal vez necesitemos un poco más de espacio. Este ejercicio se llama el espejo. Tienes que seguir mis movimientos, hermano. Tenemos que dejar esto, ¿ah? Ya. 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 Mírame, mírame bien al fondo. Lo más importante acá es no perder la mirada. Y ahí va, con tu incisión. Bien. Mírame bien al fondo. Gracias. Un hermoso ensayo. Me comentaban que también tienes taller, estás en un taller ya por terminar el día de mañana. Sí, el día de mañana es la muestra final de mis alumnos. Es en la Vaca Multicolor, taller de actuación desde cero se llamó. Wow. Sí, estoy muy orgulloso de todos, de todos y de todas. Un excelente programa para ellos, un excelente taller. Sí, ojalá ahí manifiesten, ojalá que mañana estén iluminados los chicos porque están invitando gente. Va a ser bien bonito, yo estoy contento, estoy contento con lo que han hecho. ¿Va a ser al público o solamente? O sea, generalmente en la muestra final se invita a los familiares, en el espacio en el que están. Nosotros estamos ahí en la Vaca Multicolor y los chicos van a, no sé exactamente a quiénes van a pasar la voz, pero generalmente son familiares, entonces van a ir a ver el trabajo que han hecho hasta ahora. Hemos estado trabajando un par de obras que se llaman Quieres Estar Conmigo y Gol. Solamente un grupo está trabajando con Gol, que es una obra dura, bien fuerte y Quieres Estar Conmigo es una obra un poco más extensa, pero también muy entretenida. La película, bueno, como tú decías, ¿no? Gol, más o menos nos puedes contar un poquito de qué trata. Gol trata de la vida de un joven que es un poco fuerte. O sea, trata de la vida de un joven que está pasando por un momento muy complicado de su vida, ya no tiene sentido su vida y quiere quitársela. Porque su papá lo hizo en el pasado, ¿no? Entonces ahora está sufriendo con todas las heridas que su papá le ha dejado. Y poco a poco vamos viendo su historia, su vida, y nos vamos dando cuenta de todos los traumas, de las complicaciones que tiene, porque tuvo una vida muy dura desde niño, ¿no? ¿Por qué Gol? Porque también se toca mucho el tema del fútbol. Al papá le encantaba llevar al hijo al estadio y hablaban, pues, de los mundiales en los que Perú sí participaba. Bueno, estamos hablando de un poco después de los mediados del siglo XX, pues, ¿no? Entonces, este... Claro, se menciona mucho el fútbol. En una parte de la obra también hay un personaje argentino que se mete en la vida de este chico y le descuadra todo, ¿no? Porque es muy complicada esa parte de la obra, la recuerdo. Pero es muy bonita. Es de realismo psicológico, pues. Es un drama fuerte, bien, bien fuerte. Y justo en... No sé si es el primer montaje que hubo de la obra, pero uno de los montajes de la obra lo actuó Rodrigo Palacios, que es el que te mencioné, que actuó conmigo en la obra, en la película La Bronca. Sí. Y yo lo quiero muchísimo. Él fue el personaje principal. Una bonita obra, ¿ah? Sí, sí, sí. Y la otra obra, más o menos... Esa obra está ambientada en la época del terrorismo. Es un grupo de jóvenes que están en el último año de colegio, después salen, crecen, algunos se casan, otros solamente son pareja, pero van creciendo juntos y separados, en realidad. Porque se separan, después se juntan, pero es un grupo de amigos, ¿no? Algunos chicos y chicas que pasan por un montón de cosas. Es como llevar la realidad... Bueno, ambas obras, ¿ah? Todo en el contexto del terrorismo. Claro. Bueno, una de ellas es llevar la realidad de lo que pasó en el Perú, ¿no? En el tiempo de terrorismo, hasta incluso hay veces se sigue viendo, ¿no? Claro. En ese tiempo. La otra es un poco más íntima, ¿no? Porque es una familia, pues, no es la historia de un chico, pero acá es la historia de un montón de personas. Claro. Y cómo se relacionan. Creo que es que bueno. Y así como te preguntamos acerca de las dos obras, ¿nos puedes contar un poquito de lo que fue también la película que veraste? La Bronca. La Bronca, sí, correcto. Sí, claro que puedo. Me encanta hablar de La Bronca. Yo tenía 18 años cuando hice el casting, y ya cuando tenía 19 años... No, perdóname, ya tenía 19 cuando hice el casting, creo. ¿Ya? Sí. Pero por ahí, 18, 19 años. Y me dieron el papel a los 19 años, y me fui a grabarla a Canadá. Entonces fuimos a Montreal a grabarla, porque era una película ambientada en Montreal. También en los años del terrorismo. Claro, claro. No, es la historia de un joven que sale del Perú, que está totalmente conflictivo, ¿no? Lleno de estos atentados, lleno de violencia, y quiere alejarse, pues, de esta realidad. Entonces se va a vivir a Canadá con su papá, a comienzos de los años 90. Y es una vida muy dura, porque al papá no lo ve desde que... Ahora el chico tiene 18 años, y el papá no lo vio desde que tenía 5 o 6 años. Entonces, es prácticamente una vida sin verlo. Es una persona ajena a él, que no conoce. Recién está conociéndolo una vez que viaja a Canadá. Y es la relación, pues, de este padre y este hijo. Cómo está fracturada, y cómo ambos llevan muchas heridas del pasado, pues, ¿no? Por esta desconexión y también por el contexto en el que viven, pues. Porque el padre es un peruano que se fue, ¿no? Y que ya no está viviendo la realidad del país. Y él es un joven que está haciendo lo mismo. Está tratando de buscarse en la vida, pues, ¿no? Y es una edad un poco complicada, pues, ¿no? 18 años, así, pues, difícil. Es bastante... Te dejas con esa intriga, ¿ah? De quererla ver. Sí. Ya saben, ¿ah? Es fuerte, es fuerte. Los que quieren ver es esa película, busquen la bronca. Y esta debe estar en YouTube, creo, ¿ah? No, no, todavía no. Esa no está en YouTube, no sé, ahorita no podría decirte dónde está. Estuvo en Movistar Play, pero la sacaron. Esperemos que la vuelvan a poner. Ya, si la vuelven a poner en cualquier parte, yo estaría contento, porque Rodrigo Palacios ganó el premio al Mejor Actor en el Festival de Cine de Lima, de acá. Nos fuimos al Festival de San Sebastián en España, con la película. O sea, es una película reconocida internacionalmente también. Y al margen de los reconocimientos que muchas veces no significan nada, para mí es una buena película, ¿no? Yo he visto miles de películas. Y te puedo decir que esa es una muy buena película. Ya me queda una ansiedad de quererla ver, ¿ah? Sí, por eso que digo, ojalá que... A pena la tenga disponible en alguna plataforma o lo que sea, te paso las dos, hermano. Ahí estamos, estamos por acuerdo. Te lo prometo. Muchas gracias, mi amigo Jorge, ¿ah? Sí, porque ya me dio la gana, la curiosidad de querer ver, ¿ah? Te digo, las películas, más que aún, si son peruanas, son mejores, ¿ah? Sí, hay muchas películas peruanas buenas. Claro, la calidad nacional también es buena. Sí, claro. Como que no. Bueno, ahora sí, para poder conllevar a esto, también gracias a ti, gracias por haber, ¿cómo se llama? Confirmó la invitación a nuestro amigo Enzo, que el día de hoy hace todo lo posible para estar acá en las inmediaciones de Nea Fields. Esperemos volverte a ver una vez más, ya sea en un partido de fútbol, sería mucho mejor, ¿ah? Sí, yo estaría contento. Estaría contento porque, como te digo, ver esa búsqueda por el éxito, querer salir adelante, ver a los niños dar todo para poder jugar, divertirse y crecer y ver talento, sobre todo, es grandioso. Ya lo había visto en San Juan de Lurigancho, pues, con Ama, y sería grandioso verlo ahora con ustedes. Vamos a invitar, ya muy pronto se vienen finales, que estamos invitados también para poder estar presentes, ¿ah? Me decías que eras hincha del Boy. Sí. A muerte, ahora. A muerte. Ahora sí, a muerte. Sí, a muerte. ¿Te sabes una canción del Boy? Mira, la verdad, ahorita no te voy a cantar nada, hermano. Sí lo sé, pero no lo voy a hacer porque me da roche. ¡Ah! Tendría que estar, tendría que estar con linchada. Ah, ya, ya, con linchada y sí, recién. Sí, 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 ahí sí. Sí, ahorita me chupo. Bueno, bueno, vamos a ver, ¿ah? Para la próxima. Para la próxima, hermano. Para la próxima, te canto lo que quieras. Será una invitación al Estadio Miel Grau, ¿ah? Con toda la barra para poder ver. Sí, totalmente. Es el único estadio al que vivo con linchada. Jamás, en toda mi vida. Sí, sí, sí. Es bonito de verlo. Era mucho machibolo, ¿ah? Ah, ya, más... Sí, pero ahora me gustaría volver. Yo tengo amigos ahí de la punta que paran yendo. No, tengo un tío que va siempre, siempre que puede. El fútbol es un next on, se reencuentra la pasión, ¿ah? Sí, totalmente. Ahí tengo a mi colega Chumann, también, que es el Sporting Boys. Claro, claro. Hasta la muerte, hermano. No, Chumann, sí, es fanático, sí, un porciento, ¿ah? Sí, sí, sí. Hasta la imagen, el cuadrito del Sporting Boys lo tiene ahí. Y estuvo en la administración, me parece, también, ¿no? Sí, sí, también estuvo en su momento. En su momento estuvo. Sí, una gran persona, un gran... Y siempre vamos, boys. Siempre estoy ahí, lo veo. Vamos, boys. Y a donde vayas. Él siempre repite el vamos, boys. Sí, sí. Así es, mi amigo. Hinchas. Hinchasferrimo del boys. ¿Qué te parece, alejándonos un poquito del mundo actoral, qué te parece la selección de ahora? Mira, la verdad... No te podría decir que tengo muchas expectativas porque no veo mucho la selección peruana. Yo no tengo cable, primero que nada, no tengo cable en mi casa, ¿no? Entonces, recuerdo que para las eliminatorias del Mundial me tuve que ir a un restaurante a ver con mi hermano a Perú, pues, ¿no? Claro, claro. Que fue... Pero Australia, me parece. Allá, el repechaje, el repechaje. Ese partido horrible que tuvimos. Sí, 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 el partido del olvido. Fue el partido del olvido, ¿no? Y yo me acuerdo que tengo un montón de amigos que me acuerdo que se juntaron a tomar y dijeron, ya, este partido es nuestro, esto y lo otro, ¿no? Y mirá cómo terminó. Y yo estaba ahí como loco viendo la tele, chiquitita, ¿no? Porque todo el mundo estaba en el restaurante. Pero es mi realidad, ¿no? Cada vez que juega Perú, yo me tengo que ir a otro lado a verlo porque en mi casa no puedo. No tenemos cable. No porque no querramos, no porque no podamos, sino porque no queremos tener. Claro, claro. No me gusta ver muchas noticias. Más que nada, lo veo en mi teléfono. No, y si quiero ver algún partido también, a veces lo veo en el fondo. Pero claro, no sigo mucho la selección. Me gustaría. Hacerlo más. Pero ya tengo varias cosas que hacer, hermano, ¿no? Entonces, no me siento mal tampoco de no verlos, ¿no? Porque cuando puedo, lo hago, ¿no? Pero generalmente no tengo ese fanatismo que tiene un montón de gente. No, claro, claro. Eso sí te entiendo. Claro, y más que aún, como nos comentan, ¿no? Tienes que estar también metido a la lectura, tienes que estar metido a los guiones. Sí, claro. Tengo mi familia. Y el proceso, ¿no? Y estar en la familia. Voy de acá para allá, hermano, ¿no? Sí, imagino el traje que debes tener, ¿no? Muchas veces la gente sí me dice como que yo tengo mi amigo y ahora estamos viendo a comer, él, su enamorada, y me decía, no, está jugando en la U. Y estamos en la calle. Quiero ver, quiero ver. Yo no tengo eso, pues. ¿Me entiendes, no? Claro, claro. Yo no me muero por ver un partido. Si me lo pierdo, ah, pues me lo perdí. No tengo de otra. Pero, no sé, a veces hay peleas. En la UFC, por ejemplo, la MMA, a mí me encanta. Me encanta ver el boxeo, las peleas. Eso es algo que, si es que puedo, no me lo pierdo, ¿no? Ah, eres fanático. Y hay algunas peleas que yo digo, ya, esa sí la tengo que ver, porque hay luchadores que son de otro mundo, hermano. Sí, sí, sí. Sí, es un deporte mucho más violento, ¿no? Que el fútbol, pero ese sí a mí me mantiene enganchado desde que soy chivolo, ¿no? Porque lo respeto bastante, ¿no? Veo que también hay una disciplina muy particular, ¿no? Y, bueno, estar encerrado en una jaula durante tres, cinco rounds, tú no sabes lo que es, hermano. Fuertísimo. Sí, a mí me imagino, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Todo eso? Sí, 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 está viendo, está viendo. Está viendo, más que nada, la lucha libre, la UFC. Ajá. Claro. Puf, fuertísimo. No, y ahí, las reglas, no hay reglas, completamente. No hay reglas, no hay reglas, pero ahí sí me gusta juntarme con mis patas, pedir comida, ver las peleas, es grandioso. Hace poco pelió, pues, un peruano, ¿no? Claudio Pueyes. Claudio Pueyes, sí. Sí, no fue muy buena pelea, la verdad, pero, bueno, lo vio todo. Lo bueno que está ahí, todavía. Sí, está ahí, está ahí. Sí, le estoy insistiendo. Vamos a ver que poco a poco él va a seguir. Sí, no hay que apoyarlo a Claudio. Sí, claro. Claudio igual está ahí, ¿no? Es un orgullo igual que a la UFC. ¿Oh, sí? Sí. Y es uno de los pocos peruanos que ha llegado, ¿no? Sí, claro. Porque al UFC... No hay muchos. No hay muchos. No hay muchos. Son contaditos, son todos tres, creo, que han llegado. Para mí fue un orgullo verlo, simplemente verlo y era bastante. No te digo que no fue muy buena pelea porque, en realidad, este, fue un poco lenta, ¿no? Y el otro pata estaba bien experimentado, ¿no? Me parece que Claudio, tal vez, este, no tenía mucha cancha, al menos en la magnitud que tenía ese evento, pues, ¿no? Pero igual se mandó. Igual se mandó, igual se mandó, igual se mandó y eso ya es bastante, ¿no? Es un montón. Ya tuvo la mitad del camino recorrido, ¿no? Ahora solo falta que siga ahí, pues, dándole fuerte al deporte y que la logre, pues, ¿no? Porque lo va a lograr. No, eso sí es cierto. Sí, sí, yo estoy seguro. Un saludo para nuestro amigo Claudio Pueyes, ¿ah? Sí, viene ahí Claudio, ¿ah? Sigue con todo. El niño. Ahí está, sí, el niño. Para despedirnos, quiero agradecer a todos los sponsors, a los seguidores que siguen conectados. Un saludo también especial para mi familia, para mis hermanas que están viendo en vivo, que son la familia Chipana Rojas. Y también para todos los seguidores que va creciendo día a día la familia de Neafil, ¿ah? Hay que seguir dándole el like, hay que darle me gusta, hay que seguir a la transmisión y ya muy pronto habrá nuevas sorpresas junto también a nuestro amigo Jorge Guerra, que estará acompañándonos en uno de los partidos, en una de las finales, que ya muy pronto él mismo nos va a confirmar por sus redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi hermano. Muchísimas gracias. Y así nos despedimos. Nos vamos. ¿Está corto? Sí. Bien, bien, hermano. Bien, 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 bien.